El Caballito, un sendero desconocido, situado en San Juan de Oriente, en la hermosa ciudad de Masaya. Para mí, como nicaragüense, es un gran honor poder compartir con ustedes la riqueza artesanal de esta región. Como siempre, les proporcionaré las coordenadas necesarias para llegar en autobús. Y para aquellos que prefieren utilizar su propio vehículo, pueden activar Google Maps o Waze. Para llegar, podrán tomar los autobuses que se dirigen a Dirriomo. Estos autobuses parten desde La Buca, en Managua, y el costo aproximado del pasaje es de 35 Córdoba. El trayecto tiene una duración aproximadamente de una hora. Una vez a bordo, les recomiendo solicitar al conductor que los bajen la parada después de haber pasado la entrada principal de San Juan de Oriente. Al descender del autobús, simplemente crucen la calle y sigan por esta vía principal hasta llegar al tope. Luego giren a la derecha y caminen unos 20 metros para encontrar la entrada del sendero a su izquierda. Es recomendable que se pongan en contacto con un guía local para que los oriente durante su visita. Y permítanme presentarles a nuestro guía. Chicos, ¿cómo están? No me lo haga creer ahora dónde es que estoy ubicado, pero en estos momentos les voy a presentar a alguien que me va a dirigir por este sendero. Que está buenísimo y ustedes deben de venir a conocer. Deme un momento que aquí les voy a presentar a nuestro guía del día de hoy. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es José Alfredo Espinosa, habitante de San Juan de Oriente. San Juan de Oriente es un municipio que pertenece al departamento de Masaya. Y hoy nos encontramos exactamente en la entrada al sendero El Caballito, que nos conduce directamente a la laguna de Apoyo, donde vamos a recorrer 4 kilómetros de senderismo que ustedes mismos van a recorrer hoy mismo con nosotros. Y el clima está maravilloso, a pesar de que ya empezó el invierno. Así que ustedes no se lo pueden perder. Una excelente noticia es que la entrada al sendero es completamente gratuita. No tendrán que preocuparse por los costos adicionales para disfrutar de esta maravillosa experiencia en medio de la naturaleza. El sendero El Caballito te brinda la oportunidad única de apreciar los petrograbados, mientras disfruta de una agradable caminata rodeado de la exuberante naturaleza. Nos encontramos en la entrada del sendero, así que espero que les guste. Aquí voy a poner nuevamente al señor Alfredo para que nos comente qué hay en este sendero. Bueno, en el recorrido del sendero, primeramente nos vamos a encontrar con los petrograbados. Son dibujos con temas precolombinos que en años pasados algunos artesanos pidieron para grabar con sus propias manos. Luego vamos a seguir descendiendo y vamos a llegar al Ojo de Agua, que nosotros le llamamos La Pila. Es una reserva de agua dulce que en tiempos pasados nuestros abuelos usaron ese tipo de agua para la alimentación. Vamos a conocer un poquito también de la flora y la fauna del lugar. Hasta que lleguemos al plan de la laguna y podamos ver lo que es las costas de la laguna de apoyo. Aunque el clima estaba anulado y los árboles proporcionaban una sombra refrescante, es importante tener en cuenta que la temperatura en este lugar puede elevarse, por lo que les recomiendo llevar al menos dos litros de agua para mantenerse hidratado durante el recorrido y disfrutar de los fascinantes petrograbados a lo largo del sendero. ¿Qué es un petrograbado? Hasta yo me pregunté qué es un petrograbado. Bueno, un petrograbado es cada figura que está tallada sobre las piedras que están a las orillas del sendero. Por ejemplo, lo que tenemos aquí es una imagen de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, hecha por las manos de los artesanos de San Juan de Oriente aproximadamente cinco o seis años pasados. Si se fijan, es cierto que el sendero tiene una longitud de cuatro kilómetros, pero lo maravilloso es que eran parte del recorrido descendente. Le tengo una consulta. Si alguien quisiera venir a conocer este sendero, ¿cómo hace? ¿Cómo se contacta con usted? Bueno, pues como persona, como José Alfredo, puede contactarme al 89540602. ¿Y qué fauna es la que nosotros encontramos en este lugar? Bueno, es una gran variedad, ¿verdad? Pero para muestra, pues aquí vamos, allá podemos observar uno de los más famosos habitantes de este sendero, de esta montaña, el Monocongo. Este sendero nos brindará la oportunidad de sumergirnos en la belleza natural de la zona. Mientras exploramos las maravillas que se encuentran a lo largo del camino observando los petrograbados, es importante tener precaución en todo momento, ya que existen secciones del sendero donde es posible resbalarse. En el descenso es posible que observen personas locales realizando diversas actividades, ya sea ejercitándose o transportando leña en sus hombros para su uso diario. Es realmente sorprendente presenciar a personas de la tercera edad realizando este tipo de trabajo, lo cual nos hace reflexionar. Por otro lado, también es lamentable ver a muchos jóvenes desanimados y quejándose de la vida. Espero que este aprendizaje y ejemplo de perseverancia les sirva de lección y los impide a valorar las oportunidades y desafíos que la vida les presenta. Señor Alfredo, ¿cómo se llama esta piedra? Una de las tantas expresiones de que salgó a la serpiente plumada, la que vimos al principio, es como una de las más clásicas. Esta es una expresión un poquito más abstracta. Mientras ustedes disfrutan de los fascinantes petrograbados a lo largo del sendero, quiero expresar mi sincero agradecimiento a todas las personas que constantemente me brindan su apoyo y muestras de cariño. Especialmente quiero reconocer a aquellos que siempre dejan comentarios positivos y se mantienen al tanto de mis videos. Su apoyo significa mucho para mí. Y los nominados a los saludos son es que la figura representa exactamente eso. Se llama la mujer puma. Mientras avanzaba en el camino, tuve la oportunidad de presenciar a las chicharras en su hábitat natural y de entrevistar a una persona que cargaba un tronco. Para que vean cómo se trabaja en estos lugares, ustedes saben de qué hemos venido bajando literalmente. Miren, aquí nos encontramos con el señor Francisco Pablo Amador Potombe para servirle. ¿Y usted es de la comunidad? San Juan de Oriente. Pero imagínense, este señor y su edad? 54. Y miren, va a subir con este tronco a la cima. Esto es el trabajo que hacemos los nicas. Gracias. Siempre he dicho que es importante explorar y conocer nuestro país antes de viajar a otros lugares, ya que nos encontramos con maravillas que nos sorprenden y que vamos descubriendo a lo largo del tiempo. Chicos, fíjense que el señor Alfredo me dijo de que vamos a ir a un ojo de agua en este lugar. ¿Se imaginan? Vamos a conocer en este sendero, donde yo nunca, en ninguno de los senderos que he ido, hay un ojo de agua. Y ahora lo vamos a ver. Así que vamos, síganme. Le contaba a mi papá que me sorprendió darme cuenta de que a pesar de que hago ejercicio regularmente, en ocasiones experimento molestias en mis rodillas. Cuando hago senderismo, bromeé diciéndole, me llegó la edad. Él se rió y me sugirió que hicieran técnicas para subir y ascender de manera más segura. Según los expertos, recomiendan hacerlo en zigzag, en lugar de colocar el pie directamente hacia adelante. Así que probaré en la siguiente aventura. Señor Alfredo, mire, ¿y cuál es la historia de esta poza? Cuéntenos. Bueno, esta poza es conocida como la pila de San Juan. En tiempos pasados, nuestros abuelos usaron este sitio para venir a traer agua, para cocer los alimentos, y nuestras abuelitas venían hasta aquí para lavar la ropa. Hoy solamente es una reserva natural. Durante mi visita, hubo dos cosas que realmente me impactaron y sorprendieron. La primera fue la poza de agua construida de manera artificial por las personas de la zona, y para mi sorpresa, había peces nadando en ella. Quiero mencionar que es importante traer repelente de insectos, ya que los mosquitos los estarán esperando para probarlos. La segunda fue que descendiendo por el sendero tenés acceso a un hermoso rincón de la laguna de apoyo. Olvidé mencionarle que traigan su ropa de baño, ya que aquí podrán disfrutar de un refrescante chapuzón, a diferencia de mí que no estaba preparado para ello. Una recomendación importante, bajar y subir el sendero les puede llevar alrededor de nueve horas. Por tanto, les sugiero que hablen con el señor José Alfredo, quien podrá organizarles un taxi para recogerlo a una hora acordada y no tengan que volver a subir. De esta manera podrán disfrutar cómodamente del día en la una y facilitar su recorrido de regreso. También el señor José Alfredo les puede indicar dónde tomar un bus. El costo del pasaje ronde en los 40 Córdobas por persona. No olviden que les dejé su información de contacto para que puedan obtener mayor información. Y los espero para el próximo video.